En primer lugar, agradecer a Alfonso Roque, a todo el equipo de Prevista Digital este reconocimiento y en segundo lugar, trasladaros a unas reflexiones que me he hecho yo misma a lo largo de esta estupenda gata. Según yo habiendo los sitios y a todas las personas que me han usado la palabra, me guía que al final al hablar de Madrid lo que tengo que hacer es hablar de todos los sitios. Al final Madrid se ha hecho de todo esto que hemos visto de madrileños de México, de madrileños de El Salvador, de madrileños de Egipto, de Carabanché o de Valladolid, que han dejado atrás su tierra o bien para visitarnos o dejando atrás su familia y sus proyectos para emprender una nueva vida en esa región de todos. Una región en la que afortunadamente se es madrileño en su primer día, es una forma de entrar rápida, con bravura, con creatividad, con fuerza, donde todo el mundo es bienvenido, una región alegre, donde de lunes a domingo hay miles de cosas por hacer y donde si no puedes viajar en torno a una mesa o en torno a las múltiples actividades que se pueden hacer en Madrid ya viajas. Y estás con amigos de todos los países, de todas las procedencias, donde se fusionan productos de Madrid con productos de la India, a la vez que estás escuchando música de otros rincones, con conciertos a continuación también de personas que vienen desde las más lejanas latitudes y todo ello junto a esa magia de Madrid. Y aprovecho por asaludar la consejera Marta Lidera de la Cruz, que es mi fie compañera en todos estos proyectos que nos están situando como una región ahora más de cada que nunca. Pero es algo que en realidad nos hemos inventado nosotros, los madriles capitales de hace cinco siglos y precisamente fue elegida por la monarquía hispana para ser capital porque era una región ya sencilla que no tenía identidad propia y donde todo el mundo por tanto era bienvenido desde el comienzo. Y las mayores vanguardias, las mayores fusiones se realizaban en Madrid gracias a que a ser capital era un lugar de atracción donde venían canarios, donde venían galiegos, donde venían personas de todos los rincones de España a hacer esas vanguardias, a ser el siglo de oro, la edad de plata, a ser las distintas generaciones y todo en torno a la gastronomía, a la mesa, a las tabernas y a las calles. Por eso el ser madrileño es una actitud de la vida, de callejeros y de la de rayos, como he dicho muchas veces, de broma, pero que significa que ante un Madrid salimos a reunirnos en torno a una mesa cuando hay algo que celebrar, porque también lo hacemos y sobre todo somos una sociedad flexible, aberta al mundo y que en los momentos más difíciles, sobre todo durante la pandemia, han sorprendido. Y han sorprendido por muchas cosas, pero sobre todo por esa actitud ante la vida brava ante la dificultad entre los miedos y los cierres. Y cuando nos han preguntado qué han hecho en Madrid en estos años, en realidad lo único que hemos hecho en Madrid es dejarla ser Madrid, dejarla terrible, ser la de todos y ser tan especial. Y ahora, afortunadamente, no se ha creado ninguna identidad. Yo creo que los gobiernos no están para transformar las sociedades a su gusto. No hemos creado nada más que dejar simplemente al madrileño, a ciudad que viene entre todos los rincones del mundo, a ser lo que quieras, a buscar su prosperidad, su libertad, terribas, ¿no? Sobre todo, lo que sí sé es que tenemos una forma diferente de hacer las cosas, de vivir y lo que hemos hecho, como digo, es no transformarlo, es dejarlo estar, ser natural y de esta manera nos hemos convertido en lugar de oportunidades porque la gente sabe que si las cosas vuelven a ir mal en el futuro, lo último que haremos será perder la libertad y acalentar contra los demás. Esa no identidad lo que sí que ha creado es un sentimiento de madrileño, un sentimiento de cómo afrontar las dificultades, se dice como se piense, se venga desde donde se venga, siempre hay que buscar las causas comunes, las causas nobles, las causas que unen a la sociedad y también por eso quizás este gobierno lo único que sí tiene claro es que queremos ser un contrapeso a todas aquellas formas de hacer política que tienen lo contrario. Madrid se ha llenado de ciudadanos de todos los rincones del mundo que están cansados de ver cómo otros gobiernos de manera autoritaria les han quitado empresas, les han quitado prosperidad y oportunidades y lo que no queremos es que esas personas, una vez que han hecho sacrificio de venir aquí a vivir entre nosotros, vuelan a encontrarse con las mismas políticas. Por eso, a pesar de las dificultades, tenemos claro que defenderemos todo lo conseguido por todos los ciudadanos de todos los rincones del mundo, españoles aquí y para eso, ante todo, lo que tenemos claro es que no nos gusta el autoritarismo, que nos divinan, que nos colectivicen y que nos hagan perder la esencia de cada uno porque nosotros creemos en la persona y en el individuo que juntos, trabajando, altruísimos y convencidos, podemos hacer cosas invadibles. Agradezco muchísimo este reconocimiento que no es para nosotros solo, es para todos vosotros, para todos los madrileños, todos los que estamos hoy aquí y os agradezco enormemente que hayáis pensado en nuestro querido Madrid, que es chiquitito pero es muy fuerte y es la región de todos, hecha de todos vosotros. Gracias.